La primera vez que se da esta situación de que el que ya es becado tiene que ser visitado nuevamente porque son las directivas recibidas, entonces en ese proceso estamos porque son 800 jóvenes, más de 800 jóvenes que han pedido renovar sus becas y se tienen que hacer esas visitas para que pueda salir el listado final. Entonces eso es lo que está trazando en este momento, porque los postulantes ya fueron visitados, tienen su evaluación, pero está atado a lo de renovación. ¿Por qué? Porque primero hay que sacar la lista de renovados para poder ver la cantidad de cupos disponibles para los nuevos postulantes. ¿Y esa revisión lo hace solo la EDI? Bueno, han pedido ayuda a la gobernación para que se haga en equipo, ¿verdad? Entonces implica eso tener disponibilidad de vehículos, disponibilidad de funcionarios y entonces tenemos que abocarnos a ver cómo... Un doble gasto también, ¿verdad? Sí, viene a ser un doble gasto en este sentido porque no estaba previsto, ¿verdad? Tenemos becado el 2014, ¿verdad? Que hoy tenemos que volver a visitarle. Entonces se tuvo que buscar los expedientes respectivamente para ver con la ficha actualizada y tener que llegar hasta el hogar de estos jóvenes. ¿Qué es lo que pasó? ¿Hay una sospecha, un mal manejo, algo hizo mal la gobernación? ¿O qué creen? Bueno, tengo entendido que cuando dio su discurso el director de la entidad había dicho que haría eso, entonces cumpliendo con su promesa es que está en eso de verificar. Para nosotros no existe, ¿verdad? Ninguna irregularidad porque en todo este tiempo no hemos tenido ningún reclamo oficialmente, por escrito siempre hemos tenido 1.100 jóvenes, pero sin inconveniente alguno. Es una directiva recibida y bueno, cuando son dos instituciones, cada uno pone lo que desea. En este caso nosotros estamos dispuestos a trabajar, a seguir haciendo lo que siempre hicimos, pero hay una directiva también de la otra institución. Pero eso está haciendo que se retrase. Esto está haciendo que se retrase, ¿verdad? ¿En qué sentido? Porque ya tenemos todas las documentaciones que siempre hemos tenido, pero las visitas, Itapúa siempre hizo las visitas a los becados, ¿verdad? Eso también quiero rescatar un poquito de que nosotros hemos visitado el 100% de los postulantes todos los años. Nunca se favoreció a nadie, siempre se tuvo en cuenta eso. En otros departamentos no era así el sistema, entonces estamos entrando todos en una misma forma de trabajo, pero a diferencia que nosotros siempre hemos llegado a las casas de los postulantes. Eso, tenemos toda la documentación, las visitas, entonces eso también está respaldando nuestro trabajo. Magíster, me decías de que toda esta situación pone en riesgo de que los jóvenes puedan incluso perder el semestre. Bueno, la manifestación que tenemos de nuestros jóvenes becados, ¿verdad? Es de que en este momento ellos entran en pruebas parciales y algunos ya en la etapa final. Cuando tenemos un listado, la Secretaría de Educación otorgaba una constancia en la cual decía que es becado y que está sujeto a la disponibilidad para el pago de su beca. Entonces, en comunicación con la universidad, ellos rendían sus parciales, siempre les esperaban las universidades. El que tiene un poquito, tal vez pague, pero aquellos que dependen netamente del programa de beca y no están pagando sus cuotas, no están pudiendo acceder. Entonces, yo les decía, yo no les puedo otorgar una documentación porque no tenemos un listado todavía aprobado por la entidad. Son más de 800 y entre eso calcula que un 70% van a universidades privadas cuyos costos son mucho más elevados que la universidad pública. ¿Ellos podrían ver eso? Y ellos si no abonan o no consiguen de dónde pagar y nosotros no tenemos un listado en la cual podamos otorgar constancia, podrían tener la posibilidad de no poder rendir la primera etapa. Y si son materias correlativas, entonces después tendrían que ver la segunda. O sea, hay muchas cosas que se dan cuando no se puede cumplir en tiempo y forma. ¿Pueden perder el semestre? Pueden perder el semestre en caso de que no tengan de dónde solventarse. Pueden perder el semestre en caso de que no se puede cumplir en tiempo y forma de que no se puede cumplir en tiempo y forma de que no se puede cumplir en tiempo.